Estas son las islas que nadie quiere comprar y a las que nadie quiere ir porque son las más embrujadas del mundo. Número 3. Daxa. Se cuenta que en esta isla del Marádrico en 1944 fueron asesinados a sangre fría presuntos colaboradores de los nazis. 65 años después, los restos fueron encontrados en una fosa común y junto a ellos cruces, rosarios y collares sacerdotales. Se descubrió que los asesinados no eran colaboradores nazis, por lo que Daxa se quedó albergando almas enojadas en busca de venganza. Número 2. La isla de las muñecas. México alberga uno de los lugares más embrujados en Xochimilco, pues en esta isla, repleta de todo tipo de muñecas, puedes sentir una extraña sensación de que alguien te observa e incluso dejar a ver vida propia en las muñecas. Número 1. La isla del no retorno. Esta isla italiana es considerada la isla más embrujada del mundo. 160 mil muertos a causa de peste bubónica fueron enviados ahí, por lo que toda una capa del suelo está formada por restos humanos. Más adelante se construyó un hospital psiquiátrico, pero fue cerrado por las quejas de los pacientes que decían ver fantasmas y escuchar susurros. Las personas que se atreven a visitarla confirman escuchar voces. ¿Tú te atreverías a vacacionar en una de estas islas? Yo soy Angie Ponce, aquí Asustan. No olvides darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio21.